Mire, nosotros somos parte de un proyecto político y ha sido publicada por consenso la fecha prevista para el 7 de agosto, hasta ahora, y nosotros dentro de un frente esperamos que surja la decisión del frente cívico del cual forma parte y por supuesto cuando se den los tiempos de convocatorias estaremos, como siempre lo digo, somos militantes y los militantes trabajamos todos los días y sobre todo con el cargo que ostento que genera una responsabilidad cotidiana es seguir trabajando todos los días hasta el último día para que los vecinos tengan mejor calidad de vida. La verdad que nosotros tenemos que poner en valor y creo que eso es fundamental que en un contexto de una enfermedad o de una pandemia mundial hemos podido generar obras de envergadura y de importancia fundamentales como son el parque educativo o cultural y también la puesta en valor del parque sur, como tantas obras que hemos realizado y que por supuesto nos ha permitido continuar trabajando. No hemos dejado de trabajar nosotros en ningún contexto y eso es el agradecer a todas las direcciones operativas y las administrativas por supuesto que han permitido que el municipio esté acorde a las circunstancias. Obviamente esta situación hay cosas que nos han retrasado pero nunca hemos dejado de planificar y de seguir proyectando temas novedosos como en el caso que estamos haciendo de manera conjunta y en pocos días va a estar finalizada la costanera Maradona que como van a ver ya ha ido generando los hitos en todo su recorrido que sabemos que tiene que ver con un turismo que va creciendo y también con satisfacción de haber recibido las capitales del norte, estas seis provincias que nos hemos unido para generar este turismo que cada vez es mucho más importante porque Santiago del Estero tiene esa conjunción entre una ciudad moderna y lo antiguo y era destacable la opinión de los secretarios de turismo de las otras provincias del crecimiento que ha tenido esta ciudad con infraestructura fundamentalmente y con un apoyo fuerte en el tema deportivo. ¿Se replantearía algunos objetivos de su gestión ingeniera teniendo en cuenta que ya está la fecha de las elecciones? No, no, hay que seguir trabajando como siempre, como el primer día, con todo el compromiso y en esto agradecer siempre al Consejo Deliberante que hemos trabajado de manera conjunta buscando, estamos trabajando con nominaciones de calles, con nominaciones de espacios verdes nuevos, estamos pronto a inaugurar, es una plaza importantísima en Villa del Carmen que va a tener un nombre importante, que lo están trabajando los concejales, hemos realizado trabajos en todos los barrios de la ciudad y eso nos da mucha satisfacción, nos renueva la expectativa de seguir creciendo que es lo que venimos haciendo.